Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Aquí estamos llegando a Yuscarán. Aquí podemos ver, nos recibe acá en la montaña de Montserrat, que está nublada. Unos poquitos baches ahí. Y al fondo vemos el pueblo de Yuscarán, el pueblo ex minero, típico. Y aquí nos acompañan unos amigos. Aquí tenemos a David, aquí tenemos a Junio, al invitado especial, le tenemos ahí a José Luis. Y atrás en la paila pues va Cristian. Ahí que acompáñanos y nos seguimos viendo. Este es el agua de la oferta biográfica. Típicas calles de piedra. Aquí estamos ya entrando al pueblo. Bueno, para los que les gusta la comida china, ahí está pues. Aquí vamos saliendo de Yuscarán. Ya nos dijeron por dónde es la ruta. Y aquí vemos un bonito pavimento, un bonito paisaje. Y ahí seguimos. Hasta aquí está el pavimento, aquí en Yuscarán. Aquí continuamos la ruta. Al fondo la montaña de Montserrat. Bueno, aquí ya avanzamos unos 4 kilómetros de Yuscarán. Y agarramos a la derecha. Ahí está Monserrat. Tenemos una vista de dos cascadas. Suponemos que esta es la cascada de la fortuna. Y acá la cascada del barro. Aquí continuamos con la aventura. Por fin hemos llegado aquí al barro. Y aquí estamos nutriéndonos un poco. Desde Yuscarán. Desde Yuscarán. ¿Cuántos kilómetros, David? No, no me fijé. Este es como 11 y medio. Pero una calle un poco fea. Como 25 kilómetros. Aquí dejamos el carro donde doña Laura. Y vamos a continuar aquí a pie. Y a comenzar a caminar, pues. Producción de frijoles. Y allí estoy a mano. ¿Por aquí? Sí. ¿Por aquí nos vamos? Sí. Y van a entrar a una puerta allí. Y caminan para abajo. Y ya cuando bajan una quebradita aquí abajo. Y todos agarran aquí a mano derecha. Bueno, ahí nos están dando la dirección. Aquí vemos a los pobladores con su producción de frijoles. ¿Y hasta aquí llegamos? ¿Dónde es una doñita llamada? No, porque la calle para acá no está buena. Aquí vamos acercándonos, avanzando. Y nos dicen que de acá se mira la cascada. Pues ahí la tenemos. Era por allá. Por allá va a la entrada. Por donde dijo ella era la entrada. No, muchos lodos. Pero. Buenos días. Pero por abajo del derrumbe. No, por encima. Por arriba del derrumbe. Sí, ahí está la abranja. Se meten, ahí se abren el faldo. Y se encuentran por ahí. Por ahí se van. Ahí está el camino. Bueno, aquí vamos buscando la ruta. Según lo que nos indicaron, no pudimos conseguir un guía. De ahí que vamos a aventurarnos, a ver. Bueno, aquí encontramos este falso. Pero aquí dijeron que era. Seguimos avanzando ya, al fondo. Seguimos viendo la cascada. Aquí hay un derrumbe. Este derrumbe es el que formó una laguna. Una parte de ahí abajo, según he visto en otros videos. Aquí tenemos los limones, que se caen y se desperdician. Y allá tenemos la cascada. Tenemos otras cascaditas que bajan de estas montañas. Aquí están los limones que caen de este arbolito. Está lleno de limones. Seguimos avanzando. Ahora vamos bajando. Allá está la cascada, pues. Y allá al fondo, atrás de ese cerro, está la otra cascada, La Fortuna. Que ahí lo tenemos en otro video. Ahí lo pueden buscar en el canal. Y allá van bajando los compañeros. Senderistas. Y allá van abriendo brecha la avanzada. Senderistas. Un poco escabroso aquí el camino, pero aquí vamos. Uy, qué belleza. Esta es otra quebrada. Se forman otras cascadas. Muy cerca de donde está la principal al barro. Bueno, aquí estamos tratando de tirar unas piedras para pasar para el sendero. Y nos va a llevar allá. Allá tenemos la cascada al fondo. Vamos a ver aquí cómo está la pasada. Está pensándolo mucho. Fácil, va. Bueno, logramos pasar. Y aquí vamos por medio de unos matorrales. Un sendero ahí. Improvisado. Pero ahí vamos. Mira qué hay. Y aquí hay allá. No. Y la economía que estaba tratando. Y lo demás que vi. Está súper lindo. Y cuánto apuesta la va a sentir. Ahí van en el súper, David. Aquí no vale que tenga de tránsito. Inventaros. Aquí vamos. Encontramos dos caminos. Pues agarramos el de la derecha. A ver qué tal nos va. Seguimos avanzando. Bueno. Vamos acercándonos. De una u otra forma. ¡Woo! Aquí nos encontramos con unas matitas de tomate. Silvestre. Bueno, nos hemos encontrado con un pequeño barranco. Tenemos que buscar la ruta. Aquí el camino. Vamos a ver si este es realmente. 57, de tenemos, David. ¡Ah! Ahí vemos ya las brumas La brisa de la cascada, la base Bueno, aquí estamos llegando a la imponente cascada del barro de Lizarano En una altura de unos 80 metros Bueno, pues llegamos a la meta Aquí estamos Los aventureros valientes Estaseados con esta monumental cascada Miran como tira el rocío del agua que cae desde arriba Ahora vamos a proceder a refrescarnos Y hasta aquí vamos a llegar con este video Si les gustó, pues me imagino que sí Marcan ahí un like Si no se han suscrito al canal, pues lo pueden hacer Lo comparten Y nos vemos En una próxima aventura Aquí vemos a David, nuestro amigo ¿Qué te parece David aquí en esta cascada? Excelente Excelente, vale la pena Vale la pena Venga esta brisa Las creaciones del señor Mirá David Qué belleza Parecida a la del salto del ángel Allá por Zambrano Aquí en Honduras Catrachos Tenemos cosas lindas Creadas por Dios Creadas por Dios Creadas por Dios Creadas por Dios